de la ciudad de N.T.N. 24. con nuestro periodista Diego de Pablos, quien se encuentra en la frontera del lado colombiano. Diego, buen día. ¿Cómo se ve hoy la zona? ¿Cuándo en Venezuela se refuerza el operativo de seguridad en medio de esta jornada comicial? Hola, buenos días. Los saludos del puente internacional Francisco de Paula Santander en la frontera colombo-venezolana entre Cúcuta y Ureña en el estado Táchira. Y como ustedes lo pueden apreciar, el panorama es desolador. La soledad es absoluta aquí en este momento en el paso fronterizo. Y pues todo se debe a las medidas que ha adoptado el gobierno venezolano en las últimas horas para lo que tiene que ver con el desarrollo de sus comicios electorales. Desde el día viernes a las seis de la tarde, las autoridades venezolanas han declarado la ley seca y además de eso han tomado algunas otras medidas especiales de seguridad. Por ejemplo, como la de evitar el paso de cualquier tipo de persona, lo que tenía que ver con los convenios humanitarios. No hay paso de enfermos, no hay paso de personas de la tercera edad, ni tampoco de estudiantes, mientras se desarrollen los comicios electorales en Venezuela. Las autoridades venezolanas han confirmado que a partir de mañana, hacia las seis de la tarde, se volverán a habilitar estos convenios humanitarios para el paso de personas entre Colombia y Venezuela. Además de eso, también los organismos de seguridad del vecino país han confirmado que el pie de fuerza se ha aumentado en más de dos mil hombres para custodiar todo lo que tiene que ver con la línea fronteriza. Todo el río Táchira en este momento se encuentra custodiado por hombres de la Guardia Nacional y también del ejército venezolano y lo que tratan es de evitar, como se hace habitualmente, que colombianos con doble nacionalidad o venezolanos que vivan en la ciudad de Cúcuta, atraviesen la frontera y puedan votar en estas elecciones. Las autoridades venezolanas también han confirmado que hasta el momento no se han reportado alteraciones del orden en todo lo que tiene que ver con la línea fronteriza. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en los puentes internacionales de Cúcuta. Por el momento sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días.